Llegamos a la media sesión de este miércoles con el IBEX más tranquilo que a primera hora, con caídas moderadas, pero con unas sensaciones muy negativas después de que nuestro selectivo perdiera el soporte de los 10.000 puntos en la jornada del martes. Y es que, ya lo saben, los festivos siempre nos traen algún susto y en este caso ha sido la pérdida de los 10.000 para el IBEX. Ahora está lidiando con ese otro soporte que tiene en los 9.700, 9.600 puntos y mucho cuidado porque si pierde este nivel ya no hay ningún freno hasta esos mínimos anuales en el entorno de los 9.200 puntos. Una perspectiva, por tanto, bastante negativa y además los analistas son considerablemente cautos. Aunque algunos dicen que no veremos esos mínimos del año, sí que creen que nos podemos ir olvidando del ansiado y esperado rally de Navidad. Y es que hay demasiadas incertidumbres. La semana que viene está cargada de citas importantes con esa decisión de la Reserva Federal y también conoceremos el resultado de las elecciones aquí en España. Y probablemente, dicen, el IBEX se recupere en la última semana del año, pero ya no da tiempo a un rally de Navidad. ¿Qué dicen los expertos concretamente? Pues Sara Carbonell de CMC Markets señala que las cosas están bastante complicadas y que podríamos ver niveles, si no esos mínimos del año, sin niveles como 9.500 en el IBEX 35. Destaca como un elemento que está pesando mucho negativamente esa caída en las materias primas, especialmente en el precio del petróleo. Por su parte, el trader intradía Borja Muñoz dice que su intuición le dice que vamos a ver esos mínimos del año. Yo vaticino que no va a haber un rally este año, ni siquiera después de que nos quitemos las elecciones generales, dice Muñoz. Por su parte, desde Bolsamanía, desde aquí, desde Bolsamanía, José María Rodríguez señala que lo menos importante es si vamos a ver o no los mínimos del año, porque realmente, en su opinión, el año está perdido. El IBEX 35 pierde en el acumulado de todo este 2015 un 5% frente a subidas del 8% en el CAC y el DAX y del 5% en el Eurostox. Y por último, desde Blackbird, Gisela Turacini se muestra un poquito más optimista. Dice que no veremos esos mínimos del año y que probablemente, una vez superadas las elecciones y ante la previsión de que los resultados podrían ser favorables para el IBEX 35, el IBEX se recuperará, aunque de rally de Navidad, nada de nada.